Dentro de esta fase 1, ¿qué han tenido que suspender ustedes o poner en pausa en materia de construcción y de entrega? Sí, es como usted dice, realmente hemos tenido que un poco poner un freno a la situación de acuerdo a cómo se ha desarrollado la fase 1. Principalmente porque en esta fase la obra pública no era esencial, que es lo que había sucedido antes, que sí era esencial, por lo tanto la obra seguía trabajando en los barrios. Pero en este caso la obra pública ya no fue esencial. De todos modos, esta semana, desde el martes o miércoles, digamos, se han iniciado, se han ido reiniciando algunas obras de barrios que se habían suspendido. Y bueno, analizando un poco la situación, el lugar, se ha ido habilitando esas obras con el protocolo que corresponde, como para que esto no sea un foco de contagio. ¿En qué departamento? No, en general en los distintos departamentos, sobre todo en los departamentos alejados, se han reiniciado las obras. Eso en el sentido de lo que es la obra, en fin. Y después, a raíz de esta suspensión, digamos, de las actividades, bueno, el resto se ha sufrido un cierto atraso. Por lo tanto, las entregas y todo lo que estaba planificado, vuelve un poco a tener que reestructurarse para ver cómo seguimos con eso. Por el momento, Marcelo, ¿tienen fecha? No, no tenemos fechas exactas. Sí, teníamos, porque teníamos entrega el 26 de agosto del barrio Luz y Fuerza, pero, bueno, ante esta situación no lo hemos podido realizar, por lo tanto, ahora la estamos reprogramando, quizás para mediados de este mes, y ahí ya, a partir de ahí, volvemos a reprogramar todas. Pero no tenemos fecha exacta, porque queremos ver qué es lo que sucede a partir de que se levante la fase 1 y la agenda del gobernador como está ante estas cosas. Entonces, tenemos que reorganizar esa fecha. Bien. ¿Hay muchos barrios por entregar, Marcelo, que ya están finalizando obra, por ejemplo? Y por lo menos, hasta el fin de año, tenemos entre 8 y 10 barrios, seguro que vamos a ir entregando. Bien. ¿Y en materia de construcción, son muchos los que están pendientes, digamos, los que están finalizando obra o comenzando? No, estamos dentro de los 40 barrios más o menos, que son lo que implica las 3.800 viviendas que son las que estamos construyendo. En ese sentido, están todas ahora medianamente activas. Ajá. ¿Los 40 frentes, digamos, de obra están trabajando? Claro, sí, 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 sí. ¿Tiene imprevisto algún departamento el día que se levante y pueda entregar algún barrio en especial o que tenga prioridad? No entiendo la pregunta. Si tienen, por ejemplo, íbamos a entregar el barrio en, no sé, en Rivalavia, ¿va a seguir en ese orden? ¿Van a tener prioridad esos barrios? ¿Cómo van a ser cuando se levante esto? No, no, eso es como les dije antes, hay un cronograma de entregas, no importa el departamento, o sea, eso depende de que el barrio se vaya terminando y se va, digamos, en la medida que se termina y tenemos todos los adjudicatarios analizados, tenemos toda la situación lista para entregarse, entrega. Ahora los barrios fuera de Luz y Fuerza, tenemos dos en 9 de julio, que ya estaban prácticamente listos, lo que pasa es que, bueno, había una obra de OCE que tenía que terminar, que ya la ha terminado, por lo tanto ya nos habilita a poder entregar el barrio, y después tenemos en Sonda, otros que también hay que hacer una relocalización de la Villa Esperanza y Villa Hidráulica, y después tenemos en Pocito, terminar con la David Chávez, después tenemos en Uyum, en Hachal, bueno, tenemos en los distintos departamentos, barrios que ya están encaminados a acceso a entrega, pero bueno, no tenemos fecha fija, pero no depende del departamento, sino del estado de construcción del barrio. Bien. Marcelo, ¿había pendiente un nuevo sorteo para las zonas alejadas, si mal no recuerdo? ¿En qué quedó este proyecto? Sí, eso está pendiente todavía, la idea era haberlo hecho ahora a mediados de año, pero para poder hacer el sorteo necesitábamos hacer un reempadronamiento en las zonas donde están los barrios que vamos a sortear. Claro. Ante esta situación no hemos podido hacerlo, y pensábamos que lo íbamos a poder hacer ahora, pero bueno, volvimos a esta fase 1, entonces bueno, tenemos que también reprogramar ese reempadronamiento para poder hacer el sorteo y de ahí poder analizar a los adjudicatarios que han salido sorteados, ¿sí? Claro. Eso no podemos dejar que sea mucho más adelante porque los barrios han seguido su construcción y están más o menos previstos como para marzo, abril del año que viene, entonces tenemos que llegar con esa fecha con todos los adjudicatarios analizados, con toda la situación lista para poder entregar el barrio en esa fecha. ¿Cuántos eran los departamentos alejados que iban a participar de este sorteo? Sí, son cuatro, Valle Fértil, Iglesia, Calingasta y Cachal. Bien, bien, bien. Y ahí, porque el reempadronamiento, recuerdo cuando fue el sorteo del Gran San Juan, fue presencial, ¿no? Había que ir uno por allí a las oficinas del IPB a actualizar datos. ¿Hay manera de hacerlo en forma virtual en estas circunstancias o por ser departamentos alejados esto se complica, Marcelo? Sí, sí, es como dice usted, se complica al ser departamentos alejados porque por ahí no está la tecnología. Por lo tanto, tenemos que hacer una oficina móvil, por así decir, instalar, se instala en la municipalidad y ahí tomar los datos de la gente que se va a reempadronar. No vamos a hacer el reempadronamiento de todo el departamento, porque no tiene sentido porque el sorteo va a ser para barrios puntuales en localidades específicas. Bien. Por lo tanto, reempadronaremos dónde están los barrios que van a sortearse. Claro, será por localidad, digamos, por localidad donde está el barrio, es la gente que vive allí. Claro. Bien, Marcelo, ¿cómo se encuentra el estado del pago de la cuota de la vivienda? ¿Ha crecido, se ha mantenido, ha disminuido con el tema de la pandemia? Y teníamos, antes de que ocurriera la pandemia y que estuviéramos en cuarentena, había una cierta morosidad. Después se acentuó esto, bueno, porque la gente no podía acceder, no podía venir a buscar su boleta o algún tipo de trámite se le dificultaba cuando estuvo el centro cívico medianamente cerrado. Después que nosotros pusimos esto en la calle, digamos, esta situación, esta preocupación de la morosidad en cuanto a la cuota, ha habido una movilización de la gente, está quizás entendiendo un poco esto del sistema solidario, al cual hacemos mucho énfasis nosotros, porque ya que la gente que tuvo la suerte de tener su vivienda tiene que colaborar para que el que no la tiene pueda tenerla. Entonces, bueno, en este sentido estamos haciendo mucho hincapié en esto. Y bueno, se ha visto algún tipo de repunte en el tema del pago de las cuotas. Lamentablemente volvimos a caer en una fase más complicada. Entonces, bueno, en estos días ha sido difícil, pero bueno, estamos tratando de habilitar los medios de pago, todo lo que sea más accesible para que la gente pueda pagar la cuota que corresponde. ¿Tienen previsto hacer planes de pago, como sucedió hace un tiempo atrás, donde le daba la posibilidad también de cancelar en efectivo o en un solo pago y se ahorraba los intereses? Eso siempre está. Sí, sigue vigente. Eso siempre está. La gente se puede acercar a cancelar, a adelantar cuotas, a refinanciar su deuda. O sea, eso está permanentemente disponible. Lo que pasa es que, bueno, la gente no se acerca. Pero sí, eso en general siempre está en esas posibilidades. Bien. Marcelo, ¿actualmente ustedes no están atendiendo al público, digamos, de manera virtual tampoco? No, 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 no. Tampoco. Lo único que hay es rehabilitar una línea telefónica para el área de gestión de cartera, que es de cobro. Pero es lo único que está, digamos, habilitado por ahora. A partir del lunes ya se va a poder volver a acceder al centro cívico. Y bueno, la atención va a ser segura, como habíamos empezado a hacerlo con turnos. Bien. ¿Y estos turnos se podrán sacar por la página web? ¿Cómo se podrán obtener? Sí, sí se sacan por la página web. Tanto para las diferentes áreas, digamos, del IPB, para atención al público, digamos, legales, escribanía, todo eso va con turnos. Claro, todo lo que es inscripciones, gestión de cartera, escribanía, legales, todo va a ir, la idea es que sea con turnos para que se distribuya a lo largo del día, porque acuérdense que ahora estamos trabajando doble turno, y por otro lado, tener de alguna manera un registro de la gente que está ingresando y que viene al centro cívico por cualquier contagio o situación que se dé. Claro. ¿Y cuántos son los turnos que van a entregar por día, más o menos, Marcelo, en diferentes secciones que tiene el IPB? Sí, es que depende del área que sea, por los tiempos que esta altura tarda en atender, ¿sí? Claro. Así que, en general, hay algunos que se entregan cada 10 minutos, por ahí el área de legales se entrega cada 20 minutos, entonces, en función de eso, se distribuye en el día. Bien. Marcelo, ¿y aún durante esta pandemia han registrado nuevas inscripciones, digamos, de gente que sigue apelando al IPB para cumplir su sueño de la casa propia? Sí, sí, siempre, siempre hay nuevas inscripciones y hay actualizaciones de información, eso generalmente porque la movilidad social es muy grande, o sea, de un año a otro alguien fallece o se casan o tienen familia, entonces, bueno, va cambiando la información, o tienen un trabajo nuevo, alguna situación, entonces la información se va cambiando, no solo de inscripción, sino de cómo va variando el grupo familiar. Bien. Bueno, Marcelo, le agradecemos la comunicación con Canal 35 y seguiremos las instancias de todo lo que se va trabajando en el IPB, porque es de gran interés para toda la población sanjuanina. Bueno, que tengan un muy buen día y que, bueno, cuidemos todos los sanjuaninos para ver si podemos recuperarnos de esta situación y volver a los momentos que estábamos bien y que la obra podía seguir y que las entregas de viviendas podían hacerse. Así que, bueno, a cuidarse todos y de esta manera, si todos colaboramos, vamos a poder salir. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el consejo también. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.